Los años sin embargo pasaron como ayer Borraron de mi vida la inocencia y candidez No entendía lo que pasaba en mí Que de niña pasé a ser mujer Mi castillo de cristal fue lo que lo enamoró Sin dar más nunca atrás me entregué a su amor Un camino de amor y la oración Y el Dios amigo a mi hija me llamó Quiero cantar eternamente el amor de mi Señor Y sus misericordias por el mundo proclamar Escuchaste la palabra del amor Teresa, amiga de Dios Quiero cantar eternamente el amor de mi Señor Y sus misericordias por el mundo proclamar Escuchaste la palabra del amor Teresa, amiga de Dios Y sus misericordias por el mundo proclamar Y sus misericordias por el mundo proclamar